Espacio patrocinado por Leobet. Deja en sus manos el cuidado de tu caballo. Funciona. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía. Vamos con asuntos y noticias bonitas. Todos nuestros oyentes conocen el proyecto solidario Cabalgando la Vida, que no puede tener un fin más bonito. Nada menos que investigar los efectos terapéuticos que tiene la rehabilitación asistida con caballos en niños y niñas que han superado un tratamiento de quimioterapia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pequeños. Pues bien, ese proyecto ya es un hecho. Ya es un estudio de hipoterapia en niños y niñas supervivientes de cáncer y se acaba de presentar. El estudio ha sido impulsado y financiado por la Fundación del Real Club de Polo de Barcelona y cuenta con la participación del Hospital Universitario Valdebron, la Asociación Española contra el Cáncer, las escuelas universitarias Jim Bernat y con el apoyo de la Fundación Federica Cerda. Teresa Schipel es fisioterapeuta y la directora de hipoterapia de esta Fundación Federica Cerda y la hemos invitado a nuestro programa para que nos dé todos los detalles de esta maravillosa iniciativa. Teresa, buenas tardes. Bienvenida a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, encantada de tenerte, Teresa. Bueno, Cabalgando la Vida ya es un hecho. Arrancaba en 2018 con un concurso solidario del Club de Polo, que fue el Germen. El estudio empezó a realizarse en torno a noviembre del 2019 y se tuvo que parar al inicio de la pandemia, pero ahora ya es una realidad. Hablamos de un ensayo clínico que se realiza en Valdebron y que hasta ahora incluye a 17 participantes entre 4 y 18 años, entre 6 meses y un año duro, y que se someten a sesiones de hipoterapia después de recibir el alta de esa terapia terrible oncológica para ver, al final, de qué manera los caballos ayudan a los más pequeños a superar algo tan duro como es el cáncer, Teresa. Sí, más que nada, superan el cáncer, son suprimientes del cáncer, pero también de las terapias oncológicas que están sometidos. Entonces, estas terapias dejan a estos niños con bastantes dificultades para volver a reactivar la actividad de la vida diaria. Y es por ello que, junto con el señor Zegri, que es el presidente de la Fundación del Real Club del Polo de Barcelona, con el Hospital del Llebrón, un hospital de referencia a quien agradezco muchísimo la confianza que nos ha dado para remitirnos a estos niños, también a las escuelas universitarias y a la Fundación Federica Cerdá. Este estudio está hecho con estas instituciones, porque una sola institución, una sola persona no lo puede llevar a cabo. Entonces, nosotros teníamos mucho interés, porque sabíamos, habíamos tenido algún niño en la Fundación con cáncer y con un superviviente, y ya fuera de las terapias, pero los padres nos los trajeron por el déficit que tenían con el equilibrio, con la marcha, y psicológicamente la adaptación de la escuela, porque son niños que a veces han estado dos años sin ir a la escuela, dos años sin hacer actividades de la vida diaria, sin amigos, y no solo niños, sino adolescentes, y a estos adolescentes les adolece muchísimo cortar la vida, dejar todos los amigos, dejarlo todo para someterse a los tratamientos. Y nosotros vimos que el caballo era una gran oportunidad, porque no deja de ser terapia, pero es que es una terapia lúdica, es una terapia como un deporte. Y estos niños vienen a montar a caballo, no vienen a hacer terapia, porque ya están hartos de terapias y de hospitales, incluso los padres. Y entonces vimos la oportunidad de llevar a cabo este estudio, y ahí estamos, y ahí estamos ya, aunque no tengamos resultados totales, porque por culpa del coronavirus tuvimos que parar y volver a reiniciar y volver a parar, pues nos han retrasado los resultados finales. Pero a corto término ya los padres se dan cuenta de que sus hijos han cambiado muchísimo, ya en las cinco o seis primeras sesiones. Me imagino que después de someterse a un tratamiento de cáncer, existen muchos miedos, que en el caso de los niños que han pasado por algo tan duro como es esto, pues son terapias más que motivadoras para estos pequeños. Y esto lo vemos con estos niños, que vienen con mucho miedo. Y vienen que casi no te hablan prácticamente. Están con el caballo, van muy introvertidos, que también les dejamos. Dejamos que disfruten del movimiento del caballo sin tener mucha participación entre el caballo y el niño. Pero yo tengo que decir que siempre tenemos los caballos como referencia y los caballos son los que nos ayudan más. Pero están los terapeutas, que son los intermediarios entre el niño y el caballo. Y este es un punto donde yo quiero remarcar que si no hay una buena formación con esta terapia, no hay resultados. Entonces tenemos que luchar con el intrusismo, porque con el intrusismo no hay resultados. Porque, por ejemplo, las tres, cuatro, cinco, seis primeras sesiones todos los niños mejoran. ¿Por qué? Porque están en el campo, porque van en caballo. Pero al cabo de estas sesiones ni el equilibrio mejora, ni su aparato locomotor va adelante. Y entonces, claro, tiene que haber un terapeuta, y un terapeuta especializado. Y tiene que haber estudios, y tiene que haber una regulación de esta disciplina, que ya estamos con el presidente de la Fundación del Real Club del Polo, estamos mirando a ver cómo podemos hacerlo, a ver cómo podemos regular esta terapia, que en otras partes de Europa ya está más que regulada. Bueno, la semana pasada, Teresa, sí que se presentó ese ensayo clínico. En esa presentación se realizó una sesión de hipoterapia con uno de los niños participantes en el estudio. Se hizo delante de los medios de comunicación. ¿Cómo fue? Bueno, la presentación fue fantástica, porque una de las niñas, bueno, chicas, adolescentes, nos creíamos que, bueno, venía a los primeros días muy tímida, muy callada. Ella lo ha pasado muy mal, es lo que decía. Sobre todo a los adolescentes, se les corta la vida. Llega un momento que, con grandes melenas, que es lo que ella nos refiere, y que a través del tratamiento se quedan calmas, todo esto psicológicamente les preocupa y les corta un poco las ganas de vivir. Entonces pensamos, a ver cómo Ona estará delante de los medios. Pues fue fantástica, fue fantástica. Estuvo muy bien, lo contó a su manera. Y para ella, yo creo que este día fue un subidón de su autoestima. Más que nada, para también mostrar a la escuela que ella puede ir retrasada con estudios, porque, claro, ha tenido dos años de no participar en nada de las actividades escolares, vida diaria. Y aunque ella vaya un poco retrasada, que a ella esto le agradece mucho, porque a ella le sabe mal, pero ha demostrado que ella tiene una nueva capacidad, que es llevar un campaña. Qué bueno. Y manejarlo, e irse al campo, e irse al bosque. Y ella refería que en estos momentos ella no se olvide de todo, de todo lo que le ha pasado. Qué bueno. Pues solo esto, yo considero que ya vale la pena, solo por estos momentos, pues insistir, estudiar e ir adelante con esta terapia. ¿Qué significa este ensayo y ver cómo se desarrolla? Y sobre todo las reacciones de esos niños, de esos adolescentes al entrar en contacto con los caballos. Son 24 sesiones. Y a cada seis semanas nosotros, entre Vallebrón, la psicóloga, las fisioterapeutas del centro, hacemos unos cuestionarios y unos test. A cada cuestionario vemos lo que mejoran o no. Pero esto no se sembra hasta el final del estudio. Pero lo que sí podemos decir es que hay como un desbloqueo de estos niños. Hay algo muy escondido que solo, yo creo que solo el caballo, les puede llegar con su movimiento y su bienestar a verbalizar algunos de sus miedos y sus dudas. Y es, encima del caballo, que nos hablan incluso de la enfermedad. Que la palabra cáncer, los primeros días es que inicia, oye, y al cabo de ocho o diez sesiones, sí, porque cuando yo estaba enfermo, cuando yo tenía, bueno, porque yo había tenido un cáncer. Lo normalizan. Lo normalizan y lo cuentan como algo que ya ha pasado, que es lo importante. Y esto, pues yo creo que es importantísimo que lo puedan verbalizar y que lo puedan decir. Sí, o sea que, en definitiva, lo que está consiguiendo este estudio es demostrar eso, de que además de ser muy útil para muchas cosas, el caballo cura. Bueno, el caballo no es terapeuta. A mí me sabe muy mal cuando dicen, ay, es que el caballo es terapeuta. No, el caballo es el caballo con todas sus cualidades ante niños enfermos o ante personas incluso que hacen este deporte. Las personas que conocen la ética saben que un paseo con el caballo les puede cambiar totalmente antes y después del paseo. Les cambia la vida. Porque el caballo da bienestar, entonces tú empiezas montando al caballo pensando en un gran problema o una situación que has vivido y cuando bajas del caballo, sí, el problema está, la situación está, pero lo ves distinto. Yo creo que el caballo hace esto, pero tiene que haber el intermediario que es el terapeuta. El terapeuta es el que hace que el caballo sea un buen instrumento. Y hace que el niño vea el caballo como su compañero y siempre hay momentos que nosotros tenemos que ver. Que decir, mira cómo te está mirando el caballo. Esto es que lo haces muy bien, le gusta muchísimo. Y los pequeñajos, los niños más pequeños, esto les encanta porque no deja de ser que están delante de una niña más grande. Sí. Y que cuando mueve la cabeza ellos a los primeros días se apartan, pero luego ya no. Y los besan y los tocan. Además de esta terapia, yo como fisioterapeuta le diré que es una terapia fantástica para los niños que tienen afectados el sistema nervioso centrado. Porque hay unas técnicas en fisioterapia para estos pacientes que son idóneas para hacerlas encima del caballo. Y esto lo hemos descubierto durante estos años. Y es que sabemos que la terapia en movimiento es mucho más efectiva que la terapia estática. Entonces son muchos, muchos los puntos en que debemos hablar de esta terapia como favorita entre muchas terapias. Sí, sí, sí. Además se ha demostrado que aporta beneficios en personas con parálisis cerebral o con trastornos del espectro autista. Sí, sí, sí. Sí, también, también. Parece mentira los niños como cambian. Los niños con el aspecto autista, espectro autista, como cambian delante del caballo o cuando están encima del caballo. O cuando están pie a tierra. Les cambian y poco a poco van centrándose, tienen más atención, tienen más percepción, tienen más sociabilidad. Y esto favorece muchísimo también a las familias. Claro. Porque las familias ven esto y ven los avances de su hijo. Y que su hijo es feliz cuando está entre los caballos. Qué bueno. Entonces esto también, porque hay muchas terapias. Pero claro, a estos niños a veces ya les cansa. Claro. En cambio cuando vienen con el caballo lo que hacen es jugar. Porque además es una actividad totalmente lúdica. Totalmente. Qué bueno. Y bueno, pues sí, sí. Tenemos que dar a conocer esta terapia, que esté muy bien hecha, que sea una disciplina, que la deban estudiar. Porque no todo el mundo, incluso personas preparadísimas, a veces no tienen la empatía para trabajar con caballos y con niños. Pues Teresa Sipel, fisioterapeuta y directora de hipoterapia de la Fundación Fédrica Cerda, colaboradora en Cabalgando la Vida, ese proyecto solidario que ha desembocado en un estudio con base absolutamente científica y práctica para ayudar con la hipoterapia, con el caballo, a los niños que han sido víctimas del cáncer. Teresa, enhorabuena por esta iniciativa y por los resultados, aunque quede mucho todavía por hacer. Porque al final de lo que se trata es de demostrar al mundo entero que esto del caballo mueve mucho más que deporte, mucho más que dinero, que tiene mucho de corazón y de ayuda a los demás. Le quiero agradecer su presencia en Rienda Suelta, además, para darnos este testimonio. Pues muchas gracias a ustedes para dar a conocer esta terapia y reitero, muchas gracias a todos los que han hecho posible, todas estas instituciones que han hecho posible esta terapia. Pues dicho queda, señora Sipel, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Una más y muchas gracias. Gracias. Buenos días. Cinco soluciones para mantener sanos los cascos del caballo. Cinco alternativas para resolver y prevenir problemas. Leovet lanza la gama Hoof Lab. Pomada, bálsamo con biotina, aceite, crema flexibilizadora y endurecedor de cascos. Cinco productos que garantizan salud, crecimiento, elasticidad y regeneración del casco. Fórmulas innovadoras con ingredientes activos naturales, sin vaselina, sin aceites minerales y libres de parabenos. Con prácticos envases. Menos trabajo durante la aplicación. Hoof Lab de Leovet. Investigación y experiencia. Nuevo. Eficaz. Mejor. Rienda suelta. En Radio InterEconomía. Con Inma Ugarrio.